Sí, donde hay mucha gente, sí, pero donde hay poca gente, porque hay gente más rara, entonces ando sin mascarilla para esperar un poco de aire fresco. Cuando voy al campo, en el monte ando siempre sin ella, pero claro, tenía ganas de que pusieran libre la mascarilla en la calle para caminar, porque en el tiempo que tuvimos que andar siempre con ella, yo salía muy poco de casa, y cuando salí en mi balmonte a pasear, a respirar un poco de aire fresco. Sí, la verdad, yo personalmente que me siento más segura usando la mascarilla, pero es verdad que hay veces que con el calor y tal te la quitas, y cuando no hay gente alrededor, pero ahora mismo por esta zona, pues como que sí, yo personalmente me la pongo. ¿Ha habido algún ambiente en el que ya te la hayas quitado o todavía la mantienes también en exteriores? Sí, la verdad que por las noches, los días nocturnos, me las suelo quitar, pero todo el mundo se las quita, bebes y todo esto, y no eres consciente tampoco. ¿Crees que podrás disfrutar de un verano normal o que volverá a haber restricciones? Espero que sí, espero que sí, espero que no haya restricciones, pero bueno, yo creo que sí, a ver. Acá hay poca gente, vamos, no, que no hay, pero que andáis moita sí, porque, pues, eu se pudiera, se la puñe nunca, ¿entendes? Porque atacoume moito os hoyos e tal, e desde que me vacunei, pues, ando cá de tela. Dice una colista que ando verá porque tiño os hoyos e a cara e todo, o sea, ahora que, bueno, se mandan a una distancia e tal, pues, tela que ter, vamos, o sea, eso sí que a respecto, o sea, a respecto e todo. Incluso o primero encierro tuve un día de más que se me encerraron as minhas fillas por el día anterior, o sea, que todo furioso por ese día. Bueno, yo como no estoy vacunada, a mí me da un poco de miedo cogerlo igual, aunque sé que ahora ya mis padres y mi abuela y todo mi círculo cercano de riesgo están vacunadas, tampoco me gustaría cogerlo a mí, porque no sé cómo me va a dar, entonces prefiero mantenerla de momento. Pues en una playa he ido y cuando estoy en la toalla o tomando el sol, sí que es verdad que me la quito, pero, por ejemplo, si voy a dar un paseo por la playa y no me voy a bañar, la mantengo, si me voy a bañar, pues no me puedo bañar con ella, y, pero sí, normalmente la mantengo el mayor tiempo posible, pero tampoco para coger moreno de mascarilla. Hasta que me vacune, imagino, porque si ya toda mi familia está vacunada, solo quedo yo y mi hermana, entonces es lo único que me preocupa de momento. No, por cocción, sí, por cocción, porque ahora estoy esperando el autobús y si no llevo mascarilla no me dejan entrar, que no estorba nada. Bueno, ¿cómo cansado? No, esto no cansa. Sabes que hay que abafar las gafas, las gafas, esto, estoy en una residencia y allí dentro los empleos andan con mascarilla, pero los pensionistas luego no. A ver, ya no es solo por seguridad propia, que aún así es una ciudad grande y, bueno, pues hay veces que sí que hace falta, sino también por cuidar el resto de familiares y todo eso. Al final también hay que tener un poco de responsabilidad en ese tema. ¿Tú te la has quitado ya en algún momento? Sí, estoy en un parque o así, si veo que no hay gente alrededor, sí. Sí, sobre todo si hace calor o algo así. Por ejemplo, con amigos y así, en un ambiente más distendido, ¿prescindirías de ella al exterior? Depende. Bueno, si es en exteriores, sí. Pero si es en un bar o cosas así, no, la verdad es que no. Hombre, porque aún no hay ni cura, ni estamos todos vacunados, ni el virus está afuera, seguimos teniéndolo. O sea, ahora mismo como estás rodeada de gente, veo, ¿crees que es más seguro tenerla? Sí, a parte yo no soy de aquí. Soy de Lugo y vengo para los exámenes, no me hago test cada exámen que hago, entonces obviamente, sobre todo por si lo llevo para casa también. Mis padres son mayores. En la playa no si estuviese en mi toalla, pero si fuese a andar o sí, sí la pondría. Y a nadar, pues no, porque no se puede, obviamente. Yo en el pueblo, por ejemplo, siempre la llevo, pero igual porque mis abuelos y mis tíos son mayores y es riesgo, o sea, prefiero evitarlo. O sea, ya no es tanto por ti como por proteger a los demás. Sí, o sea, porque yo ya tuve coronavirus y lo pasé mal, pero bueno, sobreviví. Entonces, claro, me da miedo que mis padres lo pasen así. Tiene que buscar la forma de que lo que tiene que usar, tiene que, y como no es costumbre, pues nos cuesta trabajo. Pero yo no pienso dejarla de usarla. Yo estoy convencido que sí, porque eso hay que mantenerlo y buscar la forma de parar esta ola que nos está azotando y que la juventud cobre conciencia. Yo pienso que aquí una de las cosas que más tenemos mal es la falta de conciencia de los jóvenes y que hay que esperar que ellos tienen mucha vida por delante, que llegará el tiempo en que puedan disfrutar la vida, pero que estamos pasando por un momento mal y entonces no tienen por qué entonces contaminarnos nosotros. Porque ellos están en su disfrute y llegan a la casa, los que tenemos nietos y todo eso, y entonces estamos vulnerables ante eso. Bueno, si estoy solo, sí. Si estoy solo, sí, no hay por qué tener miedo, pero en estas cosas, yo en cuanto salgo de la casa me las pongo. Y de donde esté, en los lugares urbanos, siempre lo tengo puesto. Esto lo compramos en La Coruña y se hace esto y queda allí. Queda allí y entonces consumes y ya te lo vuelves a poner y ya no se olvida, ni se cae, ni se contamina, ni nada de eso. Bueno, yo creo que también un poco respeto a los que todavía no están vacunados y porque, pues no sé, a lo mejor si vas paseando así y te encuentras a mucha gente, pues ya prefiero llevarla puesta y no tener que andar sacando poniendo. En total no me molesta, así que yo la voy a seguir poniéndola. Pues para mí yo creo que es un poco pronto el hecho de quitarnos la máscara y aunque sí que es cierto que hay una serie de condiciones para quitártela, pero yo creo que en estos momentos cuando encima el auge del virus sigue ahí, entonces yo por precaución a llevarla. Yo la verdad que prefiero llevarla. Yo, si fuera de algún pueblo que hay casos muy aislados o cosas así, yo casi que no, pero por precaución más que nada. Porque al igual también te puedes juntar con gente que viene de otros sitios. En playas sí que es algo más complicado porque estés con tu núcleo de amigos o algo así, pues vale, porque todos lo haríamos. Pero, por ejemplo, si vas a dar un paseo por la orilla o algo así, que al final te estás cruzando con gente, yo creo que sí que deberías llevarla. Gracias. 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 Gracias.